Le va a echar taba... Toma, toma Va a despejar la nariz Ahora la berenjena Y a la naranja y al pan Y al pan Y se lo come con el torta No, no, no ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Me pongo en ya Ese es un velo que va a hacer con la comida Ahora échale ahí una cucharadita de taba... Escúchame, se va a morir, eh O algo, eh Que se lo vas a comer No, no, no No hay huevos No hay huevos ¿Sabes por qué no hay huevos? Porque no has pillado huevos a la mexicana Se ha hecho un hijo mexicano